Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar hablando de la nueva línea de L'Oreal, la Absolute Repair Molecular. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno señores, como siempre les he dicho, hay que estar muy pendientes de lo que saca L'Oreal, porque L'Oreal vive sacando cositas muy, muy buenas. Y esta vez vi que sacaron la nueva línea, la Absolute Repair Molecular. Y por supuesto, mi amor, yo dije, esta melena tiene que probarlo. Y aquí vamos a hablar de esta línea. Esta línea, señores, tiene un marketing que con solo leerlo, tú dices, me interesas. O sea, imagínense ustedes, repara dos años de daño, valga la redundancia, en un solo uso. Tú dices, mi amor, te tengo que probar. También prometen que restaura la fuerza, la elasticidad y el movimiento del cabello. Porque cuando se daña el cabello, su estructura molecular, que está compuesta por péptido, se ve comprometida. Porque digamos que lo que logró lograr con estos productos es que ellos lo que van a hacer es a descomponer los péptidos e inyectar, digamos que dentro de nuestra fibra, sus componentes. Y esto te va a ayudar a reparar lo que es la molécula de la fibra. O básicamente, como dicen ellos, es que reforman y reconstruyen la estructura molecular del cabello. Su fórmula tiene un 2% de reparadores moleculares y 5 aminoácidos. Y acabo de tener un problema técnico, pero básicamente perdimos el foco central. Pero bueno, es mi amor, el show tiene que seguir. Y voy a seguir con estos dos focos que tengo. Así que vamos a continuar el video. Y les estaba hablando, señores, del shampoo. Bueno, no un buste. Les estaba hablando de que la línea aquí en España son tres productos. Pero cuando estaba preparando este video, que era lo que les estaba diciendo, he visto que hay otro producto, como un pre-poo. Pero aquí en España yo no he conseguido eso. Entonces, no sé si es en Estados Unidos o qué. Pero amiga, hasta el momento de yo preparar este video, nada más tenemos tres productos. Quisiera probar el cuarto porque me interesa. Pero bueno, el cuarto sería como el primero porque es el pre-poo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el shampoo. Es un producto que es sin sulfato y la marca promete que te va a dejar un cabello más nutrido, con muchísima elasticidad y muy fuerte. También promete que te va a dar hasta un 86% de más hidratación en tu melena. El segundo paso es un serum y este es un producto que es con aclarado. Es decir, que tú te lo aplicas, lo dejas allí uno o dos minutos y luego lo retiras. Ellos prometen que este producto te va a reparar tu cabello a nivel molecular, que también te lo va a fortalecer, instantáneamente. La verdad es que este producto a mí me ha parecido como bastante curioso porque tiene una textura como bastante ligera. Es como ellos llaman tipo serum. Es como un agua lamelar. Yo lo veo así que es como las... No es tan denso, sino como es líquida. La textura es más o menos tipo agua lamelar. Y ellos dicen que, bueno, esto penetra inmediatamente o la fibra lo absorbe inmediatamente y que automáticamente empieza a trabajar en el interior de cada hebra. Básicamente, este producto tú te lo aplicas luego del shampoo y digamos que ellos recomiendan que sea como de medios a punta. Pero si tienes el cabello muy, muy seco, pues tú te lo aplicas de raíz a punta, que básicamente es como yo me lo aplico. Digamos que masajeas un poco, ¿verdad? Para distribuir y digamos que darle masajitos allí al cabello. Te lo dejas de uno a dos minutos y luego retiras. ¿Por qué? Porque ellos prometen que el producto trabaja inmediatamente, toca el cabello. Entonces, bueno, no hay necesidad de dejárselo cinco minutos, diez minutos no. De uno a dos minutos y se retira con agua. Y por último tenemos lo que es la mascarilla. Es una mascarilla que penetra al instante al cabello y al instante digamos que te va a devolver la fuerza o te va a restaurar la fuerza en el cabello. Ellos prometen que con esta mascarilla tu cabello va a quedar suave, brillante y lo más importante es que va a quedar digamos que protegido contra los agentes externos. Y una cosa que es bastante importante es que ellos dicen que con esta mascarilla tu cabello va a quedar protegido hasta 230 grados, digamos que de la plancha, los secadores. Ustedes saben, todos esos productos o esos aparatos calientes que le ponemos al cabello, las tenacillas, pasenos ondas, etc. Hasta 230 grados promete la marca que este producto te va a cuidar. Entonces, todo eso es lo que dice la marca. Ahora yo les voy a contar mi experiencia. De hace un tiempo para acá, bueno, yo antes probaba digamos que los productos una vez con un solo uso. Con un solo uso a mí me parecía que era como suficiente, pero de un tiempo para acá dije no, voy a darle por lo menos dos o tres usos al producto antes de formular digamos que mi opinión. Ya yo lo he usado dos veces y bueno, les cuento. Voy a hablar primero del shampoo. El shampoo, señores, me gusta. Me gusta, en primer lugar, el shampoo hunde muchísimo. O sea, con un poquito que te eches en la mano, la verdad es que rinde y hace bastante espuma. Es un shampoo que es denso, pero digamos que es fácil de trabajar. Y como les digo, con poquito te lavas bastante bien el cabello. Creo que limpia muy bien y muy rápido el cabello. Ellos dicen que te aporta hidratación. Y yo les voy a decir una cosa. La primera vez que la usé, al contrario, yo no sentí hidratación, sino que sentía como que me estaba quitando la hidratación, digamos que de la lavada anterior. O sea, obviamente tú te metes a lavarte el cabello y el cabello no está súper sucio y tal, ¿no? Sino que tú quizás sientes, oh, todavía lo tengo suave y tal, del lavado anterior. Pues cuando yo me puse este shampoo, yo sentí como que me estaba, no secando, porque no es la palabra secando, sino que era como un shampoo de estos astringentes, de estos que te quitan toda la grasa. No lo sentía súper seco, pero sentí que me le quitó hidratación al cabello. Pero bueno, tú dices, bueno, un shampoo está limpiando, no sé qué. Porque obviamente también yo no puedo comparar L'Oreal con quizás, quizás el tratamiento que me puse anterior fue un Kerastase o un KDS8 o una cosa así, ¿no? Pero tú dices, bueno, no pasa nada porque no es que queda súper seco el cabello, pero sí notas que le resta un poco de hidratación a como ya venía el cabello hidratado. Bien, te lo pones, rinda muchísimo, me gusta, tiene un olor, la línea en general tiene un olor que para mí es fabulosísima, me gusta. Y es que pasa el tiempo y el olor lo tienes allí, o sea, no es un olor que se desaparece, me gusta. Pues sí, entonces el shampoo me gustó, tengo que decir eso, la hidratación como que se me queda cortita, pero no es nada malo. En segundo lugar, señores, les cuento el serum. El serum, como les dije ahorita, para mí es como un agua lamelada, no es que el producto calienta el contacto del cabello ni nada, sino es como la textura. Me gusta, tú te lo vas aplicando y lo vas distribuyendo por toda tu melena, hace un poquitito de espuma, un poquitito, pero no una cosa como significante. Te lo dejas allí y la verdad es que con solo pasarte los dedos tú sientes, oh, la suavidad. Tú vas sintiendo la suavidad y la hidratación porque básicamente es como, para mí es como de la mascarilla más fuerte del producto. Muy bien, tú te lo dejas allí uno o dos minutos, yo me lo dejo tres, señores, porque yo, ustedes saben cómo soy yo, aprovecho a afeitarme las piernas o a limpiar el baño y lo que sea. Muy bien, te los retiras, es muy fácil de retirar, sale bastante rápido, el cabello queda bastante desenredado y bueno, ya, cuando ya vas a salir, pues te echas lo que es el producto. Voy a resaltar algo que me gusta de este envase y no sé si se va a ver, bueno, ahí sí se puede ver, que quiero que vean que conforme vas haciendo los pumps, digamos que el mecanismo que tiene el producto va subiendo, entonces digamos que va arrastrando todo lo que queda y no se te van quedando restos de la mascarilla por ahí abajo y mi amor y vas perdiendo el producto. Entonces, eso me gusta, me gusta. Bueno, la mascarilla, te la pones, es bastante suavecita, es como una cremita bastante ligera, tú te la vas aplicando, es fácil de aplicar. Me gusta en el sentido de que no sientes el pelo que se te apelmaza, no sientes que el cabello te va quedando como, Dios mío, yo como que me voy a dejar esto, porque a mí, y me pasó con K18, que yo decía, ¿cómo me voy a dejar esto en el cabello? O sea, es como, porque sientes el cabello como un poco apelmazado y con este producto no lo sientes apelmazado para nada. O sea, tú te lo pones y el cabello está como igualito, es como que si no te estuvieras poniendo nada porque no se siente tacky, no se siente apelmazado, ni se siente pegajoso. Y es fácil de poner porque yo siento como que penetra más rápido, como que no tienes que echarte 25.000 pump para que, digamos que, todo el cabello reciba el producto, ¿no? Sino que yo no sé, para mí es como fácil ponérmelo, yo aprovecho, me lo pongo en las punticas, en todos, bueno, en todos lados, la verdad, porque yo no soy de esos de que me deja puntas, no, mira, yo me lo pongo siempre todo de raya de puntas, siempre, todo. Y ya te lo dejas allí y bueno, secas o estilizas tu cabello como más te guste. Y yo les digo una cosa, me gusta, me gusta la línea, me gusta lo que veo, ya yo me lo lavé una primera vez y les voy a dejar por aquí para que ustedes vean el cabello como lo tenía. Y esta es la segunda vez que me lo lavé hace, a ver, son las 5 y 44, pues digamos que hace 5 horas que me lavé el cabello y miren, me lo planché, me deja el cabello, miren qué suavidad. Hoy, ustedes saben que el primer día el cabello está bien, pero mañana el cabello va a estar mucho más bonito, eso es así. Entonces quería que vieran primero el video de la primera vez para que vean cómo está el cabello y bueno, el video de la segunda vez y ya, o sea, recién aplicado, ¿verdad? Porque en el primer video es como que llevaba dos días ya con el cabello lavado y este es como lo tengo de hace 5 horas. El producto, la línea me gusta, sí siento el cabello bastante suave, sí lo siento con bastante soltura, miren el brillo como está. Me gusta, sí veo el cabello y siento el cabello sano, pero sí tengo que decirles que algo que me llama la atención y es que las puntas no es que están resecas porque no lo están, pero no las siento tan suave como con otros productos. Pero yo aquí, digamos que excuso un poco a la marca porque estamos hablando de productos que no son high-end, digamos que estamos hablando de una gama media, entonces tampoco puedo como pedir mucho, ¿no? Me gusta, las punticas las siento no secas, pero no las siento como tan suaves como otras veces, pero sí me gusta, sí es una línea que sí recomiendo, sí es una línea que yo sí veo, siento señores que no me aporta volumen, cosas que a mí me gustan, siento que el cabello está ligero, siento que yo diría que sí lo ha ido como reparando, ¿no? Entonces, bueno, aquí ustedes tienen la prueba y a las pruebas me repito. Y una cosa, señores, que creo que casi nadie lo sabe porque ha aparecido muy pocas veces por aquí, es que yo tengo el cabello bastante, o sea, rizado y la verdad es que los rizos con este tratamiento quedan bellos. O sea, me gusta cómo se ve el cabello con rizos. Y aparte de eso, siento que a la hora de peinarlo, o sea, como los productos te dejan el cabello como tan desenrado y te lo dejan bastante suave, siento que a la hora de pasarme la plancha es como más fácil, el cabello está como dócil, es como hidratado, como humectado, entonces definitivamente es una línea que me gusta. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si les pareció útil, si conocían la línea, si conocían usado el producto este, el Pre-Pool que tiene la línea, cuéntenme. Cuéntenme, y si ya lo están vendiendo aquí porque yo no lo he visto, déjenme todo eso en los comentarios. Si hay alguna línea que ustedes quieren que yo les hable, que les comente, también déjenme eso en los comentarios o alguna línea que ustedes digan. Y no es que esta línea es fabulosa y tú no has hablado de ella, mi amor, para yo probarla y traerla aquí en el canal. Así que déjenme todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.